El invitado de hoy, Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, ex ministro de Energía y Petróleo, actualmente dirige el área política y es canciller de la república. Yo quiero decir lo siguiente antes de comenzar la entrevista. Para mí una de las figuras más importantes de la etapa revolucionaria, no solamente por estar al frente de la industria petrolera, sino por sus vinculaciones reales, concretas, con el proceso, es precisamente Rafael Ramírez. Hay una publicación que acaba de hacer PDVSA, que contiene varias de las entrevistas que en este programa le hicimos a Rafael Ramírez. Yo hago la presentación de este trabajo y hago un reconocimiento acerca de la personalidad de Rafael. Lo caracterizo como su capacidad y coraje, porque demostró en el ejercicio del cargo capacidad y al mismo tiempo valor y un coraje especiales. En algunas de estas entrevistas se recoge lo que es la esencia de la política puesta en práctica por el presidente Chávez, con el apoyo de Rafael Ramírez y a lo largo de todo este proceso. Para él, lo fundamental queda concretado en esta afirmación que hace en una de esas entrevistas. Ahora nuestra industria petrolera está en manos del pueblo, precisamente. Es la industria al servicio del país, del pueblo venezolano. Con esto que digo, quiero manifestar que Rafael Ramírez también es una garantía en la Cancillería del país. Sobre todo en estos momentos en que continúan las amenazas contra Venezuela. Amenazas que provienen fundamentalmente de los Estados Unidos. Bienvenido, Rafael. Gracias, gracias, José Vicente. Mira, con motivo de los cambios que se operaron recientemente en el gabinete, el tuyo es uno de los más sonados y que ha provocado mayores comentarios. ¿Sólo obedece intrigas esos comentarios que se han hecho o realmente concretan lo que es la importancia de ese cambio? ¿Reflejan la importancia de ese cambio? No, José Vicente, antes que todo quiero agradecerte tus expresiones para mi persona, tu reconocimiento viniendo de una autoría moral como la tuya y un gran luchador de toda la vida. Es para mí un honor que asumo con humildad y absoluta conciencia de lo que estás expresando y quiero transmitirle también aprovechar de que ese reconocimiento vaya a nuestros trabajadores petroleros que han sido un factor fundamental del rescate del manejo soberano de nuestro petróleo y de la construcción y ejecución de la política petrolera que ideó y impulsó, apoyó permanentemente nuestro comandante supremo, el comandante Gochard. Gracias. Mira, los cambios que ha indicado, ha venido adelantando el presidente Nicolás Maduro cuentan primero que todo con todo nuestro apoyo, todo mi apoyo en lo personal y nosotros entendemos, sabemos y así hemos estado dispuestos siempre a que la revolución requiere de esfuerzos en distintas etapas, en distintas etapas. Nosotros creemos que se ha completado un ciclo muy importante en el marco del establecimiento y defensa de nuestra política petrolera y eso está ahí como uno de los legados más importantes del comandante Chávez. Uno de los elementos fundamentales de las posibilidades de desarrollo de nuestra revolución bolivariana pasan por la política petrolera y el manejo nacional y soberano de nuestra principal empresa nacional, petróleo de Venezuela. De manera tal que el enemigo, por supuesto, ha lanzado una cantidad de conjeturas, manipulaciones, tratando de crear fisuras en el campo revolucionario, confusión en el seno de nuestro pueblo. No es la primera vez que sucede, permanentemente hemos estado bajo esas pretensiones de dividir al campo revolucionario, más aún después de la desaparición física de nuestro comandante Chávez. Pero yo quiero reiterar y aprovechar este prestigioso espacio para reiterar nuestro apoyo pleno a las decisiones del presidente Nicolás Maduro, pero además para mí es, en lo personal, un honor y asumo con humildad que se me dé la tarea de representar a nuestro país en el mundo a través de esta importante posición, bueno, que haya sido desempeñado con cuadros en la revolución. Fuiste nuestro primer canciller, doctor Ali Rodríguez Araque, Nicolás Maduro, compañero Elías Aguas Milano, de tal manera que yo agradezco que la revolución me ponga al frente de tareas tan importantes como esta y ya estamos desplegados en su desempeño, por supuesto, como siempre ha sido, bajo la estricta orientación del presidente Maduro. Evidentemente tú eres un hombre de lealtades, ¿no? Ahora, ¿pero qué otra lectura política puede tener ese cambio? Mira, yo creo que tiene que ser una lectura optimista, positiva, nosotros no vemos que pueda haber compromiso con nuestra política petrolera, que es un tema que pudiese plantearse como un riesgo. Yo creo que en el seno de nuestra industria petrolera hay muchísima conciencia de lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, y está preservado ese rol de la industria petrolera en la posibilidad de la construcción profundizada. Nuestro rol es estar preservado por sus obreros. Es un patrimonio, es como el pensamiento, la doctrina militar bolivariana. Tenemos nuestra política de plena soberanía petrolera y nuestro gobierno, el presidente Maduro y nuestros trabajadores, seremos custodios de ese legado y ese pensamiento del comandante Chávez y esa lectura en general debe ser que vamos a nuevas etapas de la revolución que requieren ahora que abarquemos otros espacios y que abarquemos procesos de una profunda revisión del funcionamiento del Estado, procesos de profunda revisión en cuanto a áreas. El presidente ha señalado unas cinco revoluciones, áreas importantes que tenemos que impactar y cambiar para seguir avanzando en la construcción del socialismo. Ahora fíjate Rafael, el presidente Maduro ordenó intervenir la Dirección General de Mercadeo del Mercado Nacional de PDVSA. ¿Qué significado tiene esa decisión presidencial? Mira, eso no es una decisión aislada, ¿no? Yo lo pongo en el marco de lo que hemos venido impulsando como una guerra frontal al contrabando, como uno de los elementos fundamentales de la guerra económica contra nuestro país. Hemos venido y sobre todo en estos dos últimos años observando con verdadera preocupación como producto de distintas consideraciones, orden estructural, bueno, sobre nuestro país se ha venido desatando una política permanente de extracción del territorio nacional de insumos de todo tipo, del tema de alimentos, del tema de cemento, del tema del acero, incluyendo el tema del contrabando de combustible. Yo sí te puedo decir algo, nosotros hemos venido impulsando permanentemente una revisión y una batalla en el seno de nuestra industria petrolera. Bueno, es testigo todo nuestro país y la Asamblea Nacional de las batallas que hemos dado desde el año 2004, 2005, 2006, desmontando la apertura petrolera. Y si tenemos que dar la batalla en todos los frentes, en la lucha contra el contrabando, pues nosotros estamos ahí siempre dispuestos a apoyar en lo que sea y nosotros creemos que hay que combatir ese flagelo, bueno, en la posición que se haya producido, se haya enquistado. El tema del contrabando es un tema crónico, sobre todo en nuestras áreas fronterizas, porque existen dos realidades completamente distintas en el manejo de nuestra política de combustible, tanto en el país como en relación con Colombia, Brasil, el Caribe. De tal manera que cualquier proceso que venga ahí, por supuesto nuestros trabajadores y nuestros nuevos cuadros dirigentes de la industria petrolera lo apoyarán y determinaremos lo que haya que determinar y avanzaremos en el combate a este severo problema, así como otros problemas que están aquejando nuestra economía, y que el presidente ha sido muy claro en una guerra frontal contra eso. Rafael, tú eres un combatiente político, ¿no? Un técnico, un experto, pero al mismo tiempo un militante, lo has demostrado permanentemente. Incluso en tu pasado, antes de formar parte de los gobiernos de la Revolución, militaste siempre en el campo progresista, democrático, revolucionario, de tal manera que tú no eres un burócrata, ¿no? Y no, como no eres un burócrata, no te aferras a los cargos. El hecho de haber estado, sin embargo, aproximadamente casi 12 años, ¿no?, al frente de PDVSA, compartido esa actividad con el Ministerio, crea sin duda arraigos. Uno de ellos es la vinculación tuya con el sector obrero, petrolero, que realmente tú eres uno de sus líderes fundamentales. Pero qué... ¿Qué sensación tiene Rafael Ramírez al abandonar PDVSA e ingresar a un cargo muy importante, como tú mismo lo has reconocido? Pero de todas maneras, hay un corazoncito, ¿no? ¿Qué puedes tú decir al respecto, ya en el plano humano? Gracias. Te voy a hacer una pregunta ya en el plano del humano, que es lo más importante de nuestra Revolución. Yo, sin lugar a dudas, y se lo dije a mis trabajadores, el día siguiente que se tomó la decisión del Presidente de la República, yo hice un llamado público a nuestros obreros, en un mecanismo que tenemos de conectarnos con todas las áreas. Fue, bueno, clarificando, explicando, haciendo el llamado, por supuesto, a la unidad, a la lealtad hacia el Comandante Chávez, a la lealtad al Presidente Maduro. Pero bueno, yo acuñé ahí una expresión, se lo dije a mis trabajadores, no... Bueno, me es difícil decirlo, tal vez por mi formación ardina, pero yo amo a la industria petrolera, yo amo a PDVSA, yo amo a mis obreros, porque mis equipos de trabajo, porque juntos dimos unas batallas excepcionales al lado del Comandante Chávez. Creo que es de los pocos organismos e instituciones, tal vez nuestras fuerzas armadas, libraron una batalla así en la calle, en defensa de nuestra empresa y en construcción de una nueva industria petrolera. La industria petrolera que hoy tenemos es hechura de la Revolución Bolivariana del Comandante Chávez, y es otra empresa, empresa profundamente humana, y ese hombre hecho que tiene rostro de pueblo ahora, es del pueblo. De manera tal que, por supuesto, para mí en lo personal, es una etapa muy importante de mi vida, de la cual estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Y se lo digo a mis trabajadores, lo dije en el Congreso de nuestro partido, en el Tercer Congreso, se lo digo a toda nuestra sociedad, estamos muy orgullosos de la batalla que hemos dado para construir y estructurar lo que es uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana, pero igualmente, como tú señalas, nosotros acá, ante las pretensiones y ciertas manipulaciones mediáticas de que aquí había una lucha entre los cuadrovivientes del chavismo por cuotas de poder, no nos están completamente equivocados. Nosotros estamos en una revolución, y nosotros vamos a los puestos, por supuesto, a los que tengamos la disposición, la capacidad, de allí que mi salto a la Cancillería lo veo como un camino natural, porque la industria petrolera y nuestra política petrolera siempre ha estado estrechamente ligada a nuestra política exterior, así lo entendió el Comandante Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro, y sin ningún tipo de pretensión burocrática de estar al frente para toda la vida, eso es imposible. Yo he dejado aquí los mejores 12 años de mi vida en este trabajo hermoso y creo que hemos construido junto al pueblo, junto a nuestros trabajadores, en el seno de nuestra dirección revolucionaria, un legado que queda para el futuro. Entonces, claro que es un tema que en lo personal tengo una gran cercanía, una gran naturalidad, una embriagación natural con mi industria petrolera y mis queridos trabajadores, pero por eso mismo entiendo que es necesario ir a otra etapa y esos muchachos que quedan ahí, esos 100.000 hombres y mujeres son garantía de que esa política y ese funcionamiento y lo mejor que tiene nuestra petrolera siempre estará a disposición del pueblo. Vamos a hacer una pausa, Rafael. Y al regresar, hablemos un poco de lo esencial de las medidas del presidente Maduro. se forjaron muchas ilusiones a algunos sectores por los anuncios que se hicieron. Posteriormente, la crítica y sectores de la oposición han dicho que no tienen mayor relieve, mayor importancia esas medidas adoptadas. Yo quiero escuchar de tu boca la opinión que te merece, no por el simple compromiso de ser parte del gobierno, sino como ciudadano también. Esas medidas según las cuales se adelantan algunos cambios importantes al retorno de la pausa.